Y por la fuente y por la plaza De valle a la montaña Iré una mañana De la montaña al valle Por la fuente y por la plaza Ay, por la fuente y por la plaza De valle a la montaña Iré una mañana De la montaña al valle Por la fuente y por la plaza Con mi amor y tu miedo Caballito mío del sueño Caballito mío soñado Con mi amor y tu miedo Caballito mío del sueño Caballito mío soñado Sin ti, compañero Ay, sin ti, compañero Del valle a la montaña No iré de mañana Ni por la fuente Ni por la plaza Ni por la plaza Del valle a la montaña Iré una mañana Iré una mañana De la montaña al valle Por la fuente y por la plaza Ay, por la plaza Con mi amor y tu amor y tu miedo Con mi amor y tu miedo Caballito mío del sueño Caballito mío soñado Sin ti, compañero Del valle a la montaña No iré de mañana Ni por la fuente y por la plaza Ni por la fuente y por la plaza Del valle, del valle Del valle a la montaña Y de la montaña Y de mañana De la montaña De la montaña ¡Gracias!